Me perdí en algún extraño punto Entre tus lindas caderas, tu manera y tus caricias Y esa forma tan gentil con la que me haces feliz Te pedí que si querías ser mi novia Tú me arrebataste un beso Fue un momento tan bonito que no supe qué decir Ya te pertenezco a ti Te regalo un pedacito de cielo De mis labios un te quiero De mis manos las caricias Que te van a hacer sentir Lo que yo siento por ti Te regalo mi esencia a todo mi mundo Y aunque les parezca absurdo Nunca había encontrado a nadie Que se te asemeje a ti Tienes diez en tu perfil Te regalo del corazón su latín Te regalo del corazón su latín